Sí, ahora está la semana. Gracias por ver el video. Gracias. 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 El señor está percibido de ley. Ustedes dos serán denunciados esta tarde. ¿Continuamos? Permiso de la concesión, por favor. Antonio Cervantes. ¿Me da su nombre, Vicente, por favor? El presidente Bautista. Humberto Bautista. ¿Te muestro la resolución del juez de distrito? Sí, en el mismo manifiesto refiere que usted deberá de atacarse a la norma del municipio. También lo refiere ahí. Sí, y ya que podemos circular con los documentos que tenemos. Claro que sí lo está haciendo. Así como le mencionó el compañero, están obligados... Permítame, ¿me deja hablar? ¿Me habla? Sí, por favor, discúlpame. El compañero le está manifestando que también están obligados en el manifiesto no requiere a la disposición del municipio. Sí, así como lo que requiere el reglamento. En este caso lo que necesitamos realizar es la revista mecánica del municipio para que pueda continuar con la prestación del mismo. No se les está impidiendo, simplemente les estoy registrando lo que manifiesta el reglamento. Muy bien, esto que usted me está diciendo ya lo abordó el juez de distrito. Lo único que le pido de favor es para poder proseguir a realizarle la revista mecánica del municipio. Una vez realizada, podrá continuar con la prestación del mismo. ¿Estamos? No, no estamos porque el juez de distrito ya resolvió y ya decidió que con los documentos... ¿Me permite? Ya le permití yo, ¿verdad? Nada más quiero hacerse de su pleno conocimiento que el juez de distrito ya consideró estas razones que usted me está haciendo tan amable forma de decirme. Ya las consideró. Dijo que no eran válidas, ¿sí? Le leo aquí el texto, ¿sí? Así, máxime que al respecto del segundo tribunal colegiado en materia administrativa del décimo segundo circuito, al resolver la queja administrativa consideró que la parte quejosa tenía la autorización por parte del gobierno del estado para la prestación del servicio de transporte público con lugar para ascenso y descenso de pasajeros en la calle Juárez, a un costado del templo de San Francisco. Además de que no se contaban con los datos que evidenciaran que la construcción del tramo de banqueta en la calle, en mención, se trataba de una construcción regular. Ya lo consideró. Si usted nos impide el paso, de verdad, muy apenado porque usted sería una persona muy respetable, lo voy a tener que denunciar también, señor. Ok. De entrada le solicitamos el manifiesto o el permiso de concesión. Así es. ¿Me puede decir que mencionan las placas de circulación? Martín. ¿Anda bien? Las placas de circulación. ¿Qué placas son? Sí, está correcto. No hay ningún problema. Porque fue el replaqueo. Entonces, este permiso, al hacer el replaqueo, no corresponde al vehículo. ¿Sí? Sería detención del mismo juego que les impida la circulación, puesto que su manifiesto o permiso trae otras placas. Está el número de serie. Está el número de serie. Y es un hecho notorio. Es una continuidad. Es un hecho notorio que hay un replaqueo por parte del Estado. Deberían haber realizado su nuevo permiso. Lo va a resolver el juez de distrito, señor. Yo con esto puedo... Y lo va a ordenar, procesar. En este momento, a ver, realizarán el trámite correspondiente. Martín, ¿tienes la comprobación del replaqueo? Sí. No, es que aquí tengo yo una tarjeta de circulación. Y no corresponden esas placas que aquí manifiestan. Se prestan tomarlas también. A lo que viene en su permiso o en su concesión. Porque esas placas son nuevas. Y la concesión no se... La concesión no se renueva. ¿Están superdicadas las placas? ¿En el municipio, señor? No. Pero no es del municipio. No corresponde... El número de serie. No, cabrón. No es materia municipal. Entonces, le pido de favor que por la cuestión de su permiso que ven, se trae una vigencia del diciembre del 2022. Estamos en noviembre. Pero con otras placas. ¿Estamos? Se está cumpliendo la norma porque se replaqueó. ¿Pero por qué no cumplieron? ¿Quién es la anterior? La autoridad, el trámite competente, es la autoridad estatal. Para dar seguimiento, supervisión, por favor, hablen la movilidad porque ustedes están usurpando o están excediendo sus funciones sobre la dirección de tránsito. Dicho por un juez de distrito. Dicho por un juez de distrito. Lo único que pueden hacer ustedes por mandato constitucional es simple y sencillamente poner a la vista a la dirección de movilidad, lo cual le pido que en este momento lo haga porque ustedes no son la autoridad competente para esta discusión. Su manifiesto está ahí. Por favor, hágaselo conocer a la autoridad de movilidad del Estado. Muy buenas tardes a todos ustedes. Lo que ustedes están viendo en estos momentos, disculpen que no pudimos colocar el texto previo ya que esta situación comenzó de golpe, lo que ustedes están viendo es que nuevamente tras una resolución del juez que habilitaba que pudieran salir a trabajar los tranvías, pues no, no fueron, no les permitieron ni siquiera recorrer unos cuantos metros de aquí, de su base donde se estacionan. Los elementos ya se encontraban ubicados, aquí se los voy a mostrar, ya se encontraban ubicados en la salida, en la salida donde pernoctan los tranvías, ahí, esa es la zona, y posteriormente pues ellos ya estaban aquí afuera colocados sobre este camino que da hacia el obraje. Y como ustedes pueden ver, es un tramo muy, muy estrecho, ya que del lado contrario están ubicadas las motocicletas y de este lado, pues detuvieron a los tranvías. Aquí se está haciendo un cuello de botella en estos momentos. Eso es lo que acontece, fueron detenidos afuera de su pensión, donde ya estaban los elementos detenidos con sus motos y ahora, pues, están buscando dar respuesta. Al parecer, se está buscando a la dirección de movilidad, pero, pues, no vemos que estén haciendo llamadas, no nada. Placas, hago constar, 6ETS88. 6ETS88 corresponden a la misma unidad y le hago en este momento formalmente su conocimiento que esta unidad acaba de ser reemplacada, le muestro la copia y la percibo en términos del juez de distrito, ¿sí? ¿Nos va a dejar continuar o no? Le repito, deberá de sujetarse la normativa vial del municipio, que en este caso, que es el reglamento, ya se les explicó y se les mencionó, una vez realizado... ¿Usted sabe y conoce más que el juez de distrito, discúlpeme? No, yo no estoy diciendo que se puede... ¿Entonces déjenos continuar? Nuevamente, le repito, únicamente lo que se les está solicitando y se les está pidiendo el apoyo es la realización de la revista físico-mecánica del vehículo del municipio para la prestación del servicio público en su normalidad de turismo, puesto que hay que salvaguardar la seguridad también de los que lo visitan y de los usuarios que van a ocupar las unidades. Mire, oficial, con todo respeto, se lo digo claro, ¿sí? Que no quede duda, lamento que usted esté violando la constitución en perjuicio del ciudadano, lamento que usted siga órdenes inconstitucionales y ilegales de sus jefes, tanto del comisario, que dudo mucho, tanto del alcalde, lo lamento profundamente, no es una cuestión que yo esté considerando de mi propio sentir, es una cuestión que ya un juez de distrito dirimió y sentenció que deben dejarnos continuar. Ya le estoy acreditando que las placas, esas nuevas, corresponden a la misma unidad que tiene la concesión y le estoy acreditando que las placas anteriores son de la concesión. ¿De verdad va a hacer esto por encubrir a alguien que está haciendo un delito? ¿Encubrir por qué? Porque usted está deteniendo ilegalmente por órdenes de sus superiores. Ilegalmente es la aplicación de mi reglamento. Justamente ahora que vamos a la cuestión legal. Sí, ya lo diría el juez de distrito. Si me lo permite, reforzando lo que manifiesta el licenciado, existe el oficio número DGT 11372 del 2022 de la Dirección General de Transporte, en el cual ellos le manifiestan justamente turísticos en mayorazgo en este, quien nos ocupa en este momento, que la facultad para realizar, supervisar e inspeccionar la revista físico-mecánica de los vehículos de servicio público de transporte de personas en su modalidad de turístico, le compete al Ejecutivo del Estado a través de la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato, ya que la autoridad municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, solamente le compete la prestación del servicio de transporte urbano y suburbano de ruta fija. Le voy a preguntar y le voy a hacer una pregunta. Lo anterior además con fundamento en lo previsto en los artículos 1, párrafo 1, 8, 14, párrafo 2 y 16, párrafo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, segundo párrafo y tercero y 80 de la Constitución del Estado de Guanajuato, artículo 1, fracción primera, 2, artículo 2 y 13, fracción primera, 18, 22, fracción cuarta y 23, fracciones cuarta, inciso primero y quinta de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato. Yo le voy a referente a lo que usted me acaba de hacer mención, referente a lo que usted acaba de hacer, los vehículos de verdad están previstos por diferentes lineamientos y mandamientos, por estructura, extintores, botiquín, capacitación del personal. Le voy a hacer, ya tenía la revista físico-mecánica, ¿sí? En caso de un accidente, ¿quién lo va a atender? ¿El Estado? Bueno, aquí lo importante es la competencia que tienen las autoridades para... Entonces yo nada más le estoy solicitando su apoyo para la revista físico-mecánica del municipio, que anteriormente aquí el señor dueño de la concesión ha realizado en el municipio. Bueno, nuevamente le insistimos... Entonces es lo único que se les está pidiendo, no se les está pidiendo ninguna otra cosa. Tenemos este oficio que le acabo de mostrar, donde indica que no es competencia del municipio realizar las revistas mecánicas de los vehículos de servicio público de transporte turístico. La normatividad de los usuarios... Sí, bueno, pero sin embargo, entonces, la normatividad que yo le estoy citando viene de una ley, y usted me habla de disposiciones de un reglamento, lo cual jerarquía... Bueno, y justamente la ley de movilidad, aquí la misma autoridad estatal señala que es competencia únicamente de ellos la cuestión de la revista físico-mecánica. Ahora, usted me está diciendo que reconoce que no es competencia del municipio esta revista mecánica, sin embargo, me está diciendo que pide que acatemos la revista mecánica porque no van a venir las autoridades estatales en caso de que haya un accidente. Entonces, lo único que se les está pidiendo... A ver, hago formalmente entrega del oficio DGT 113-102-22, a usted oficial, donde dice contrariamente... Para la recepción de documentos es en la oficina. Entonces, no me detenga porque tampoco me puede detener. Se niega a recibir el oficio donde la autoridad estatal menciona expresamente que es competencia del Estado la revista mecánica. Entonces, ya tiramos todos sus argumentos oficiales. Para recibir oficios de manera formal necesita el sello y la firma de quien... Lo que tratamos de decir es que no hay ningún... Para recogirnos de manera formal de la revista municipal necesita un oficio y mandárselo al domicilio del señor. Pero sí viene en el reglamento que están obligados a la revista fiscal... Entonces, está usted diciendo que lo que manifiesta... Entonces, le pido de favor que hablen con su operador y no se haya... Lo que manifiesta el juez de distrito está por abajo de lo que manifiesta usted. Entonces, me comenta que la dirección de tránsito del Estado está equivocada en lo que manifiestan de que es únicamente competencia de ellos. Usted me indica que lo que la dirección de tránsito del Estado, aunado a la orden del juez de distrito, que ordena que nos permitan trabajar, usted, entonces, asuma la... Entonces, déjenos continuar. Y la prestación del mismo es la... Entonces, ¿nos puede decir precisamente cuál es la situación jurídica de...? Voy a llamar al 911... Adelante. Sí, para hacer constar si esto es un contubernio o no, porque ustedes están cometiendo un delito. ¿Sale? Llamo al 911. Con desconocimiento de la norma vial. Sí. Con operadores. 911. Yo nada más pregunto una cosa. ¿Van a realizar lo que les está pidiendo mi comandante? En lo contrario, están obstruyendo la circulación, si no, voy a tener que sancionarlos. Por la obstrucción de la circulación. Lo que pasa es que no hay un motivo. Su oficial, Gerardo González. Gerardo González. Es correcto. No hay un motivo para que nos estemos... Sancionenlo. También estará denunciado. ¿No es a petición del licenciado...? No es a petición. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Permíteme. Bueno, si tengo una emergencia aquí en camino al obraje, para hacer contacto... Lo voy a sancionar, comandante, por la obstrucción, directo a Corralón. Sí. Sí, hay tres oficiales de tránsito que están con... Usted recibe indicaciones de un... Para 549, interese de quererse mover. Perdón, nos puede precisar... ¿Me puede mandar una unidad, por favor? Se le va a proceder al Corralón por la obstrucción de la circulación. Los mismos no quieren aceptar... Bueno. Sí, ¿me puede mandar unas unidades, por favor? Camino al obraje. ¿Perdón? Si me da 72, ponía una droga de mercadillo, por favor. Hay tres oficiales que están delinquiendo y pidiendo que se lleve a cabo un auto de suspensión de amparo. Juan Hernández. ¿Perdón? Están infringiendo un amparo porque a pesar de que les enseño la resolución, ahora quieren detenerla. ¿Perdón? La resolución de amparo es la de 7 de noviembre de 2022, en el expediente 1192 del 2022. ¿Perdón? Trata de que deben dejar circular algo. De eso, de eso. ¿Perdón? ¿Perdón? 2 caballeros 1 caballeros ¿Por qué esta parte es para el inventario? Por la absorción Ah pero los vamos a llevar para allá Sí, lo vamos a llevar para allá 122, 112 pues ya ustedes están viendo en estos momentos la situación que viven en San Miguel de Allende. Así que si usted está circulando en la parte, hacia el camino, hacia el... Ah, acaba de llegar alguien del gobierno municipal. La conozco, la conozco totalmente, no me es ajeno. ¿Verdad? Excelente. Adelante. Este, entonces, en obediencia o en acato a la suspensión que fue... En pleno acato a la suspensión, es correcto, es correcto, prosiga. Este, procede mi representada que estuviste en mayorazgo a salir, a iniciar con su recorrido conforme al derrotero que tiene autorizado... El cual tiene autorizado con una unidad que debe de cumplir con su vida útil, ¿es correcto? Es correcto. ¿Verdad? No, 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 no. Perfecto, adelante. Estoy hablando con el abogado, adelante. Los dos son los abogados. Los dos son los abogados. ¿Nos pueden ser de acuerdo con quien pueden tener la violencia? Es mi oficia. Los dos. No soy oficial. ¿Su nombre es, perdón? También Salazar Sánchez, en mi carácter de delegado de las autoridades señaladas como responsables en el juicio de amparo. Excelente. Servidor. Tenemos una resolución de 7... La conozco, ya le comenté aquí a su colega. Entonces le pediría que proceda a comentarles que nos dejen a cumplir la resolución y nos permitan la circulación. Mire, le comento, el día viernes pasado, una de las autoridades señaladas como responsables, que es el comisario de tránsito, ya informó al juzgado de distrito, en el amparo 1192, que en pleno acatamiento de la suspensión provisional concedida, se les permitirá el acceso al centro histórico que aprecien sus servicios, siempre y cuando cumplan con la normativa aplicable. Ese siempre y cuando no es capricho del comisario de tránsito, sino que el tribunal colegiado, como usted lo conoce, ustedes lo conocen, así lo estableció. Pero, si me permiten, o pueden leer lo que dijo el colegiado, siempre y cuando cumplan con la normativa aplicable. ¿Cuál es la normativa aplicable? Ley de movilidad, reglamento y nuestra reglamentación municipal. Si no cumple con esa normativa aplicable, no se podrá prestar el servicio. Y que quede claro, no se les impide la prestación del servicio, siempre y cuando, como lo dice el colegiado y lo repite el juzgado de distrito, se cumpla con la normativa. ¿Cumple con la normativa oficial? ¿En qué se vas a determinarlo? Permítame. Adelante. Ya puedo hacerle de conocimiento. Bueno, si usted conoció esta resolución, esta resolución no es simplemente la resolución. En esta resolución se atendieron a las delegaciones que hizo el municipio. Desde el alcalde municipal, desde el secretario de seguridad, si me permite, yo le permití. Manifestaron los impedimentos que tenían para cumplir la suspensión, dentro de ellos lo que usted está repitiendo. Eso ya fue motivo de análisis por el juzgado de distrito en esta resolución de 7 de noviembre, donde alegaron esta situación y el juzgado de distrito dijo que eso no era obstáculo para que dieran cumplimiento a la suspensión. Si no fuera poco, aquí tengo un oficio del gobierno del estado, el cual le hago entrega muy amablemente, porque es copia, donde dice que no son competentes para exigir la revista mecánica de esta concesión, que es estatal. Ahora, usted me dijo que se llama Daniel Salazar. Salazar Sánchez. Daniel Salazar. Sus superiores jerárquicos están apercibidos con destitución y con prisión. ¿Va a permitirnos continuar o no? Si no cumple con la normativa aplicable... Ya fue atendido ese alegato por el juez de distrito. Me permite su resolución, si usted lea la... El mismo juez de distrito, en su foja penúltima, transcribe lo que dice el colegio. Si me hace el favor de repetirlo. Le voy a repetir lo que dice el juez de distrito al respecto, que ya se lo leí al oficial. Pues yo te voy a... Inclusive copió y pegó el juzgado de distrito. De las manifestaciones que... No, 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 al final donde resuelve. Es que es toda la resolución, discúltenle. Es que siempre manifiesta lo que a su interés conviene. Es el cuerpo de la sentencia. Vámonos al resolutivo. Es el cuerpo de la sentencia donde se están ascendiendo. Me pido de favor, vámonos al resolutivo. Es el cuerpo de la sentencia. ¿Sí? Ok. De las manifestaciones que proceden, no se desprende que las autoridades responsables tuvieran un impedimento jurídico para no acatar la suspensión provisional aquí otorgada. Pues solo se limitan a exponer las circunstancias por las cuales arguyen, tomaron la decisión de modificar la calle que se trata. Sin embargo, ello no puede considerarse suficiente para no cumplir con lo ordenado en la suspensión otorgada por la parte quejosa. Toda vez que no exigieron las pruebas para acreditar su dicho, en el sentido de que en efecto, la vía pública hubiese tenido como origen una construcción regular. Y con ello, la necesidad imperiosa de ser aumentada o modificada por la seguridad de los peatones a fin de garantizar su integridad física. Máxime que al respeto, el segundo tribunal colegiado en materia administrativa, al resolver el recurso de queja 719 del 22, consideró que la parte quejosa tenía la autorización por el gobierno del estado para la prestación del servicio de transporte turístico con lugar para ascenso y descenso de pasajeros en la calle Juárez a un costado del templo de San Francisco. Además de que no se contaban con datos que evidenciaran que la construcción del tramo de la banqueta en la calle, en mención, se trataba de una construcción regular. De ahí que las manifestaciones de las autoridades responsables no sean atendibles, puesto que se encuentran encaminadas a justificar la obra en mención a ampliación de banqueta, no así que dicha obra tenía origen de una construcción regular como lo apreció la superioridad. Por tanto, al no haber cumplido con el aspecto de aportar las pruebas que sustenten su dicho, es que sus argumentaciones sean inatendibles, motivo por el cual las autoridades responsables no han dado cumplimiento a la medida cautelar otorgada. Es decir, entre otras cosas, retiran el material de construcción relativo a la ampliación de banqueta, etc. A vida cuenta que la parte quejosa ofreció la documental del oficio 25 del 22 del Centro Inahuacuato, que se tuvo por recibida y tiene valor probatorio, la que dice. Bueno, y dice que no tenían permiso. Lo anterior denota que las autoridades responsables carecían del permiso respectivo para realizar los trabajos de ampliación sobre la calle Juárez en San Miguel de Allende. Por lo cual, al no haberse demostrado por parte de las autoridades responsables que se hubiesen tenido un sustento legal para la ampliación de la calle que se trata, y hasta este momento no se advierte que se hubiesen acatado la suspensión provisional, es decir, reiterar el material de construcción relativo a la ampliación de banqueta y dejar como originalmente estaba el espacio sobre el cual se ejecutó dicha obra. Por tanto, en este aspecto también se declara fundado el incidente que se trata, que se requiere a las autoridades responsables para que en el término de 24 horas, contadas a partir de la legal notificación que se les haga de la presente resolución, procedan a acatar la suspensión provisional en los siguientes términos. Se les apercibe que de no hacerlo, en el término otorgado, se actuará conforme al artículo 262 de la ley de amparo. Solo que se brincó, parrafito licenciado, me gustaría, aquí ante las cámaras, que lea, dice, o me permite leerlo. No, yo se lo leo. Aquí, mire, de aquí, donde dice así, a donde termine. Claro que sí. Así, al encontrarse reunidos los requisitos para la procedencia de la suspensión de los actos reclamados, este tribunal conegiado concede dicha medida cautelar para efecto que las autoridades responsables, dentro de su ámbito de su competencia, dentro de su ámbito de competencia, permitan a los aludidos vehículos de la parte impetrante que tienen autorizados para la presentación del servicio de transporte público de la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, para prestar el servicio, para prestar el servicio en los términos del permiso correspondiente. Lo anterior, siempre y cuando no transgredan alguna norma aplicable con motivo de la prestación de tal servicio, o a virtud de la circulación del auto. Voy con nosotros. ¿Puede repetir eso, por favor? Sí. Ok. Siempre y cuando, siempre y cuando no transgredan alguna norma aplicable con motivo de la prestación del servicio. Ahora refiero. No lo estamos transgrediendo. Esto quiere decir que el colegiado dice, perfecto, adelante, tienen un permiso, siempre y cuando no transgredan con la normativa aplicable. Entiéndase normativa como normativa federal, estatal o municipal. ¿Por qué? Porque estamos en guías de jurisdicción municipal. En ese sentido... No, no es jurisdicción municipal, oficial. La concesión es estatal. Las vialidades, abogado. Entonces, refiere el motivo de la detención en la revista mecánica. En el oficio que usted advierte que ya tiene conocimiento, nos dice en la parte final. Por lo tanto, la facultad para realizar, supervisar e inspeccionar la revista físico-mecánica, que es el pretexto por el cual se está impidiendo que se continúe... A los servicios públicos de transporte de personas... Sí, ya lo he visto, ya lo he visto. ¿Qué? ¿Quién le compete al ejecutivo del Estado? Viene movilidad del Estado para que verifique la vida útil del Estado. Entonces, nuevamente... ¿De acuerdo? Entonces... La facultad para realizar, supervisar e inspeccionar la revista físico-mecánica... Vamos a verificar efectivamente cumpla con la normativa aplicable. Entiéndase como normativa estatal o municipal. ¿Y a quién le compete, perdón, al ejecutivo del Estado? Viene movilidad del Estado. Viene movilidad del Estado. Viene para acá movilidad del Estado. Entonces, ¿por qué nos detienen? Esta detención es totalmente ilegal, arbitraria, delincuencial. Tenemos conocimiento de los expedientes derivados de juicio de amparo. Y tenemos advertido que la vida útil del camión está vencida. Entonces, tiene la autoridad competente a verificar la vida útil del camión. Entonces, lo que determinó el juez de distrito... Cuando ustedes manifestaron eso y dijo que eran inaprendibles sus argumentos, lo está desestimando lo que usted... No. ¿Usted está desestimando? Entonces, yo me aboco al resolutivo del colegiado. Siempre y cuando... No, es el único resolutivo. No, es... El resolutivo viene en todo... Ya lo interpretó la sentencia. Ya siempre y cuando cumplan con la normativa. Y si se sienten agraviados, promuevan su incidente. Ya lo promovimos. Lo que sigue es promover para que los encierren en la cárcel a los responsables. Promuevan, promuevan. Aquí está la respuesta a lo que me está diciendo. Tampoco se soslaya... Permítame, pero lo voy a leer a las cámaras. Tampoco se soslaya... Las autoridades responsables arguyeron que la parte quejosa debería de acatar la normativa aplicable en la prestación de su servicio de transporte turístico en esa municipalidad. Que es lo que el señor me está diciendo. Por lo que el quejoso debía de cumplir con ciertos lineamientos para tal fin y que el municipio exige para tener las facultades para ello en materia de movilidad. Es exactamente lo que me está diciendo el señor. ¿Y qué dijo el juez de distrito? Pero, ello es insuficiente para demostrar una causa justificada del no acatamiento de la suspensión. Toda vez que sus manifestaciones resultan genéricas, que no expusieron la norma específica por parte de la quejosa incumplía con motivo del acatamiento de la suspensión. Así como tampoco señalaron por qué razones específicas el acatamiento de la suspensión generaría el incumplimiento de la normatividad. Ni si esto implicaba una restricción de tránsito en el primer, segundo cuadro respecto de los vehículos de la quejosa y tal restricción era absoluta. O esos cuadros céntricos. Pues al respecto nada se dijo en el informe rendido por dichas autoridades en la presente incidente de violación a la suspensión. Además se debe tomar en consideración que el segundo tribunal colegiado en materia administrativa, que aquí interpreta precisamente ese resolutivo en el recurso administrativo de queja 719 del 22, otorgó la suspensión provisional a la parte quejosa puntualizando que ésta tenía autorización para ello, es decir, prestar el servicio de transporte turístico en la ciudad de San Miguel de Allende. En ese sentido, este juzgador estima con letra negrita, este juzgador estima que las autoridades responsables incurrieron en la desobediencia, aquí reiterada, de la suspensión otorgada. Necesito mi comprobante de infracción para ofrecerlo como prueba, por favor. Es evidente el delito que se está llevando a cabo aquí. ¿Usted a quién representa? ¿Nos podría explicar? Delegado de las autoridades responsables. Delegado como de las autoridades responsables. ¿Quiénes serían las autoridades responsables? Aquí el abogado tiene la demanda. Bueno, pero usted viene asignado con un logotipo. Sí. ¿Es gobierno municipal? Es gobierno municipal. Ok, muy bien. Hoy la función, ¿cuál sería la de usted aquí? Verificar únicamente, en base a la suspensión otorgada, que la presión del servicio se dé conforme a la normativa aplicable. Esto. Perfecto. Usted viene como abogado del municipio, entonces, digamos eso. Como delegado de la autoridad responsable. ¿Cuál sería el final o usted cómo puede aplicar en estos momentos o qué sucede para conocencia de la ciudadanía? Sí, gracias. Perdón, no la... Sí, nuevamente, ¿cuál sería, cómo sería usted este acuerdo entre elementos de tránsito municipal y usted aquí presente para que pueda desahogarse la vialidad? Bueno, aquí no se trata de acuerdos. Aquí lo que se limita, la autoridad, por esta autoridad, la autoridad tiene que velar porque toda prestación de servicio público, entiéndase urbano, suburbano, turístico, taxi, en fin, se lleve a cabo protegiendo a las personas. Entonces, lo único que se está verificando, como lo dijo el colegiado, pues de distrito también, es que la prestación del servicio se lleve cumpliendo con la normativa aplicable. Entiéndase normativa federal, normativa estatal o normativa municipal, porque si bien es cierto el Estado es el que regula en algunos aspectos la prestación del servicio expidiendo permisos, no menos cierto es que estos camiones transitan con vialidades municipales, y es la Comisaría de Tránsito la autoridad competente para regular cualquier circulación de cualquier tipo de vehículo. No porque tengamos un permiso nos va a eximir de cumplir con cierta normativa aplicable aquí en San Miguel de Inde. Es lo único que se limita a verificar. Este tema no es un tema de acuerdos, es un tema de legalidad, en donde se va a verificar que la prestación del servicio se dé conforme a la normativa aplicable. Repito, sea normativa federal, sea normativa estatal o sea normativa municipal. Y en base a la resolución, ¿qué es lo que hace falta entonces? Que la unidad con la que se presta el servicio cumpla con la normativa municipal. ¿Y eso quién lo verifica? Tránsito municipal, que es para lo que está aquí. Ok. No nos estamos metiendo con permisos, simplemente que el camión, como cualquier vehículo, si aquí va un vehículo, aquí vienen otros, cumpla con la normativa para que cualquier vehículo pueda circular. ¿Ustedes entonces fueron notificados de lo que les muestran aquí las personas? Sí, totalmente. ¿Desde hace cuánto tiempo? En los tiempos en que ellos mismos han sido notificados. Ok. Lo que pasa es que aquí el abogado había sido omiso en todas las anteriores ocasiones que se ha citado esta parte. No había mencionado que la resolución, la suspensión provisional fue emitida condicionadamente, esto es, siempre y cuando cumplan con la normativa municipal. Perdón, eso es falso, eso es falso, señor. No lo digo yo, aquí está la resolución y no me dejarán mentir, que bueno, que se nos dieron por acá para venir a esto, entonces, siempre y cuando cumplan con la normativa. Eran inatendibles, eso es falso, pero esta es la forma en que te conduce el municipio, y usted lo sabe porque usted es abogado, usted tiene todavía más responsabilidad que los oficiales. Y yo creo que es una responsabilidad, la sumo, como siempre lo es. La deberá asumir, sin duda. Entonces, lo que ruye la dirección de tránsito de transporte del Estado en el oficio que le mencionaba, donde comenta que para la realización y supervisión e inspección de la revista físico-mecánica de los vehículos de servicio público de transporte de personas en su modalidad de turismo, le competa al ejecutivo del Estado. ¿Quién es para acá? ¿Quién es para acá? Cuando ustedes hacen la detención, digo, hacen la detención. Usted es abogado, ¿no? Sí, claro. Perfecto. ¿Sabe lo que es la flagrancia? Lo que usted está cometiendo en este momento. Es correcto. Es decir, cuando alguna autoridad advierte alguna posible falta, administró algún delito, tiene la obligación, tiene la obligación de actuar. En este caso, derivado de este juicio de amparo, nosotros tenemos toda la documentación de estas unidades. Y de esa información se advierte que la vida útil de este camión, que es de 10 años, el juez de distrito ya les dijo que no tienen razón. A ver, licenciado. Por eso está en flagrancia usted cometiendo un delito. Me extraña que ostentándose como abogado diga que si no fueron atendidos, entonces ya por eso el camión puede circular como quiera. Sería tanto. Es la resolución del juez de distrito, discúlpeme. Miren, haga lo propio. Haremos lo propio y se acabó, ¿de acuerdo? No están haciendo lo propio, porque usted es un empleado del pueblo y debe cumplir con la constitución y no lo está haciendo, no está haciendo lo propio, señor. Prueba lo que crea conveniente. Así es, lo voy a promover. Prueba lo que crea conveniente. Entonces lo que manifiesta el director de tránsito del estado, donde nuevamente les termina que es únicamente competencia de ellos, porque en un principio cuando nos detuvieron, primero llegaron los elementos de tránsito y nos dijeron que su normatividad les decía que nosotros teníamos que cumplir con la revista mecánica municipal. Le demostramos con lo que fue la sentencia. ¿Tiene la vida útil la prórroga? Permítame, le demostramos lo que es, bueno, el motivo de la detención fue la revista mecánica, ¿es correcto? Ok. Desde ahí vamos. Entonces, yo ya les estoy comprobando con el documento y con el oficio que les estoy demostrando signado por el director de tránsito. ¿En la revista viene la vida útil, no? Correcto. ¿Tiene la autoridad competente para verificar que este camión cuente con la vida útil? El estado. Claro, para poder transitar. Entonces, cuando llegue movilidad, siendo ellos la autoridad competente, ustedes pasarán a retirarse para que nosotros nos quedemos a continuar con el tema de movilidad, pues ustedes únicamente están dando vista a la autoridad competente. De acuerdo a la ley de movilidad de su reglamento, el servicio o el régimen del servicio turístico se presta en coordinación de estado con municipio. Bueno, yo creo que eso lo conocen ustedes también, ¿no? Así es, hay un coche de coordinación que están respetando, sí lo conocemos. Entonces, vendrá movilidad junto, en coordinación con el autor municipal, a ver qué está pasando con esto. Quiere que le pueda, me dice que conoce este oficio, derivado de lo que manifiesta, tal parece que no. Nada más que manifestar lo que vendrá la movilidad del estado, en coordinación con la autoridad, de acuerdo al convenio que el aquí abogado reconoce, y verificarán. Y se acabó. Aquí está mencionado. No se le está prohibiendo la prestación del servicio. Nada más nos están deteniendo tres oficiales. Siempre y cuando cumpla con la normativa aplicable, como lo dijo el colegiado, y en repetición, y como lo resolvió el juez de distrito. En este parnet, esto es lo que les puedo comentar, esperamos a que llegue la autoridad estatal competente, para que en coordinación con la municipal, verifiquen si el camión puede prestar el servicio. ¿De acuerdo? Nuevamente, aquí en el oficio viene toda la fundamentación donde se abrolla los argumentos. Es un violador de la constitución. ¿Por qué señala que él miente? ¿Nos puede explicar esa parte, por favor? Claro que sí. Es muy sencillo. Es demasiado transparente en este punto de litigio. El señor miente porque todas las alegaciones que ha hecho en este momento, ya fueron hechas ante el juez de distrito y ya fueron desestimadas. Y por eso están incurriendo en una violación a un auto de suspensión, que incluso están apercibidos con destitución y con prisión. Las autoridades responsables, que son desde el ayuntamiento, alcalde municipal, director de centro histórico, directora de obras públicas, infraestructura, secretario de seguridad pública, comisario de tránsito. Y tampoco han cumplido con la suspensión del retiro de la banqueta, que ya un colegiado, un tribunal colegiado y un juez de distrito les dijeron que deberían de hacerlo. Primero en un término de 48 horas, de 24 horas. Han transcurrido los términos y no lo han acatado tampoco. Es una violación a la suspensión que estamos denunciando y que solicitamos que se aplique la ley, la constitución y que en San Miguel de Allende ojalá no se vuelva a presentar un incidente como estos, donde tan abiertamente las autoridades todas del municipio violan de una manera contundente y flagrante la constitución y las resoluciones de amparo. La gente pregunta si cuando llegue la revisión mecánica, ¿qué prosigue? ¿O qué ustedes en su experiencia, qué sucede? ¿Se los llevarán a algún lado a hacer esta revisión? ¿Se harán aquí en la vida pública? Todo esto que estamos viendo es ilegal, es un ilícito en flagrancia. No sé exactamente qué es lo que va a proceder, porque todo esto ya sale de lo ordenado por un juez de distrito, por un tribunal colegiado. Estamos siendo víctimas de un delito por parte de las autoridades responsables. ¿Y qué procede? Pues no sé. No sé qué proceda, porque ya los medios legales están siendo agotados y están siendo no respetados. En este caso es la revista mecánica, la revista mecánica competencia del Estado, en la cual se están revisando los puntos de seguridad del vehículo y se dictamina como seguro para circular. Ahorita va a venir lo que es la autoridad estatal y se les va a presentar este documento que fue expedido por ellos mismos, en donde todavía tiene vigencia esta revista mecánica. Entonces, obviamente la autoridad estatal con este documento será lo suficiente para que ellos determinen, porque pues obviamente fue un documento que ellos mismos expidieron, donde dicen que el vehículo es seguro para circular, totalmente contrario a lo que eluden las autoridades municipales. Aquí lo que estamos haciendo es que ellos están buscando nada más detener en un sinsentido, pues con el simple hecho nosotros de mostrarle a la revista mecánica del Estado para el municipio, debería de ser más que suficiente, pues es la autoridad competente, donde la revista mecánica está vigente y determina que el vehículo es seguro. Sin embargo, como les comentaba el licenciado, es una intención reiterada de estar violando la suspensión otorgada, así como las condiciones que se encuentran en los permisos para que se permita a turísticos el mayorazgo prestar el servicio. Y entonces, ¿la petición esa de hacer la revista mecánica municipal no es un pretexto? No, es un pretexto simple y sencillamente para detener la marcha de los vehículos. Ellos mismos han dicho que es una facultad del Estado. Nosotros, desde en primera instancia que se nos detuvo, se le demostró la revista mecánica vigente, lo cual debió de ser más que suficiente. Sin embargo, no obstante, se tiene el documento para acreditar lo que ellos buscan. Ahorita buscan que venga la autoridad estatal, lo cual para nosotros está bien, porque tenemos el documento expedido por ellos mismos para que nos permitan continuar. De ahí veremos cuál va a ser la determinación que van a tomar o cuál va a ser el siguiente pretexto para ver que no nos dejen seguir circulando hacia el centro. Muy bien. Gracias. A ver que sí. Gracias. Pues bueno, eso es lo que ustedes están viendo en estos momentos y mostrarles que ya por lo menos en la circulación vial que ustedes están viendo, de este lado se encontraban las motocicletas de los elementos y se estaba haciendo un cuello de botella. Así que ahora les vamos a mostrar que ya tuvieron a bien cambiar para el otro lado, para el lado contrario, las motocicletas. Así que está... Tenga usted precaución vial si usted está viajando por esta zona, que es el camino hacia el Lobraje, esquina con camino hacia la San Luis Rey, más conocido como el Parque Seferino Gutiérrez. Hace unos momentos hubo un poquito de congestión vial, ya que de ambos lados había la presencia de vehículos, las motocicletas y del otro lado los detenidos, que eran tranvías. Ya tuvieron a bien cambiar las motocicletas, pasar hacia el lado contrario. Y lo que está sucediendo en estos momentos es que se detuvieron. Se detuvieron totalmente todos, abogados, policías, también el representante legal del gobierno municipal, como ustedes vieron, y están esperando que arribe la autoridad estatal, que sería transporte del Estado, porque se les están pidiendo a los tranvías, a quienes se les paró a unos cuantos metros de donde pernoctan. Ahí es de su salida. Ellos pernoctan ahí, nada más avanzaron unos metros y fueron detenidos, ya que se encontraban aquí estacionados elementos de tránsito municipal. Ahora se espera a la autoridad, a la autoridad competente, tránsito del Estado, quienes son los que al parecer son los únicos que podrían dar el resolutivo o la resolución de si sí pasó o no pasó su revista mecánica. Eso es lo que les dicen para que no puedan avanzar el día de hoy. Y mientras tanto, pues así luce en estos momentos esta realidad ubicada como acceso al obraje o también desviación previa a la glorieta de la San Luis Rey, a unos pasos del Parque Seferino Gutiérrez. Así que si ustedes están por esta zona, por esta zona, tengan cuidado, tengan precaución. El tráfico ya se desahogó. Ustedes pueden verlo en estos momentos. Y así se ve en estos precisos y santes momentos. Muchísimas gracias a todos los que han estado dando su opinión. Estoy explicando conforme se nos está permitiendo los alegatos que están diciendo de ambas partes, desde el gobierno municipal hasta los, en este caso, los representantes de los tranvías que hoy volvieron a salir a raíz de este resolutivo de un juez que señala que pueden realizar su trabajo. Muchísimas gracias a todos los que han comentado. Estamos a su servicio, a sus órdenes. Y sobre todo, decirles a ustedes que es muy importante que compartan la información para que más personas sepan lo que acontece en el municipio de San Miguel de Allende. Tengan precaución vial, por supuesto. Y sobre todo, sepan lo que acontece en el municipio. Muchísimas gracias. Soy Antonieta Herrera.